La mujer más fuerte que conozco, tengo grabado su rostro La casilla que se fuera en los monstruos debajo de la cama Esa que te malcriaba, porque no siempre la visitabas Cada vez su mano es más arrugada, más arrugada La que vendiendo ensaladas, todas las mañanas no se cansa La que desde que no existe que te trata como si hubiese salido de su panza La que daría la vida por ti, porque a ti te queda por vivir Y si la tienes viva tienes un tesoro que tendrás que dejar ir Así que disfrútala Hey, mami yo quisiera darte todo lo que voy a lograr Y le pido a Dios que me dé tiempo necesario pa' poder alcanzar A comprar tu mundo lleno de colores que no se puede igualar Con el amor y todas las lecciones que contiste para no tropezar Hey, mami yo quisiera darte todo lo que voy a lograr Y le pido a Dios que me dé tiempo necesario pa' poder alcanzar A comprar tu mundo lleno de colores que no se puede igualar Con el amor y todas las lecciones que contiste para no tropezar No, 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 no Gracias por ver el video.